¿Cómo están, estimados alumnos? Nos encontramos nuevamente en una clase más de las que ya hemos estado haciendo a distancia, así que sean todos bienvenidos, gracias por dejarme entrar a sus casas de manera virtual. Espero que estén todos muy bien, que quienes están enfermitos estén sanando, y bueno, a seguir cuidándose porque esto no es juego. Bueno, partimos entonces, les voy a compartir mi pantalla, para que nos vayamos, ¿verdad? Vamos a hablar entonces acerca del nuevo tema. Este nuevo tema que ustedes me imagino que ya han escuchado, han conocido y han trabajado, lo vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? Y los dos conceptos que vamos a trabajar el día de hoy son la biografía y la autobiografía. Por supuesto, antes de indicarte, ¿verdad? Que una vez que hayas visto este video, tienes que irte a la ficha que nos indica, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer antes de ponernos a trabajar. ¿Ya? Y luego, cuando ya le das el instructivo, ¿cierto? De lo que se debe hacer, te irás al material, ¿ya? A trabajar. Recuerda que hay algún material que no es necesario que imprimas, ¿ya? Porque así seguimos siendo un poco más ecológicos. Y si tienes tu cuaderno rojo a mano, pues ahí te invito a anotar, ¿cierto? Las ideas que están. Si lo tienes a mano ahora, en este momento, mejor todavía, ¿eh? Porque así ya vas a poder anotar algunas ideas generales. En todo caso, también hay una ficha dispuesta para repasar lo que acabamos, ¿de acuerdo? Bueno, bien, partimos. Vamos a decir, ¿qué es una biografía? Una biografía no es nada más ni nada menos que la historia de la vida de una persona. Es una historia de vida. Una historia de vida que, de cierto, parte desde la niñez, desde cuando una persona nace, ya, hasta cuando una persona fallece. ¿Hay biografías que se hacen de personas que están vivas? Sí, por supuesto, ¿ya? De personajes generalmente importantes. ¿Qué es, qué características tiene esta biografía? Esta biografía generalmente, como les puse acá, nos relata acontecimientos importantes de una persona, ¿cierto? Su nacimiento, su infancia, qué anécdota estuvo en su adolescencia, dónde estudió, en qué colegio, ¿cierto? En qué universidad, cómo fue su vida profesional, cuáles fueron sus legados, ¿cierto? A nivel profesional o a nivel científico, si estamos hablando, ¿cierto? A nivel de alguna persona relacionada con la religión. ¿Cuál fue su legado, cierto? En ese ámbito. Contamos también, ¿cierto? En una biografía, o nos cuentas más bien, en una biografía, si se casó o no se casó, cuáles fueron sus hijos, las características, ¿cierto? Vamos a ver un poquito más adelante por qué estos hechos en la vida de las personas marcan, ¿cierto? A una persona y hacen que incluso una persona se vuelque a escribir, ¿cierto? Ahora, es una herencia muy preciada, es un legado, ¿cierto? Que se deja al mundo, ¿cierto? Algo que yo aporto, ¿cierto? A la humanidad. Todos estos hechos. Entonces, dice acá, les voy a leer, reserva una vida en su totalidad, estableciendo un puente entre las generaciones pasadas y las actuales, relacionando familias, nietos, bisnietos, inculcando también en ellos un sentido de orgullo y pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Que toda biografía está hecha para que nosotros la leamos, ¿cierto? Ya sea en el momento o en el futuro. Hemos siempre asociado las biografías a personas que están fallecidas, pero no es así. Generalmente, uno también puede leer biografías de personas que siguen vivas, ¿cierto? Y que han hecho grandes aportes, ¿cierto? A la humanidad. En los distintos ámbitos que les decía, por ejemplo, en el social, en el económico, en el religioso, en el científico, en el cultural. O sea, hay un ámbito, hay un amplio espectro, ¿ya? De áreas en las que hay personas destacadas. Y por eso, ¿cierto? Se les hacen estas biografías. En la ficha, tú vas a encontrar, ¿cierto? Algunos personajes. Te pusimos las carátulas de algunos libros que han existido en el colegio, ¿cierto? Seguramente tú los viste en años anteriores. Acerca, ¿cierto? De estas biografías. Ahora, una biografía se tiene que hacer siempre acerca de otra persona. Eso quiere decir que no puede haber una biografía, ¿cierto? De mi persona o de la persona de ustedes. En ese caso, no estaríamos hablando de una biografía. Estaríamos hablando de una autobiografía. ¿Ya? Y es aquí donde nuevamente me detengo un poquito, ¿cierto? Entretengo la lámina. ¿Ya? Para decirles que la autobiografía, como bien su nombre acá, descompuesto, ¿cierto? Desarmado, ¿ya? Hacemos la etimología de esta palabra. Auto, que significa yo mismo. Como por ejemplo, cuando yo menciono el autocontrol. ¿Ya? Yo me controlo. Autoconcepto. ¿Qué ideas tengo yo sobre mí? ¿Ya? Autoestima. ¿Cuánto me quiero yo, ¿cierto? Y cuánto reconozco, ¿cierto? En mí las virtudes. O a lo mejor lo que tengo que trabajar. Eso es un autoconcepto. Luego, tenemos la otra parte de la palabra. Que es bio, que significa vida. ¿Ya? Siempre está asociado a la vida. Y la grafía, ¿ya? O la grafia, ¿cierto? Que es un escrito. Es algo que sé. ¿Ya? Son dibujos, son líneas. Por lo tanto, esto es una autobiografía. Significa un escrito, un texto. Que narra mi vida. ¿Ya? En el caso de ustedes, si ustedes leyeran la palabra, sería su vida. ¿De acuerdo? Ahora. Les voy a contar. Acerca de un personaje. Y para eso, este PowerPoint. Que ahora les voy a mostrar. Fue realizado por tres alumnos. ¿Cierto? Que yo tuve hace un tiempo atrás. El año 2018. Seguramente son parentes de ustedes. Entonces, la autoría es de ellos. ¿Ya? Y lo hicieron muy bien. Junto con otros. Tantos, ¿cierto? Que recibían aquí a la época. Pero escogí a este porque como es de un escritor. ¿Cierto? De un escritor chileno. Gran escritor chileno. Una persona que obtuvo además un reconocimiento a nivel mundial. Que muy pocas personas, ¿cierto? Lo podemos tener. Que es el premio Nobel de Literatura. ¿Ya? Es el premio internacional que se entrega. Bueno, este señor fue un escritor, ¿cierto? Que lo obtuvo. Entonces, este trabajo, ¿cierto? Partió así. ¿Y por qué tomo este ejemplo? Porque es un ejemplo gráfico de cómo se hace una biografía. Y cómo yo puedo estudiar una biografía. ¿Bien? Aquí partimos con el nombre, ¿cierto? Y el pseudónimo de este señor. Él era Pablo Neruda. ¿Cierto? Su pseudónimo, su nombre, ¿cierto? Cambiado. El reemplazo es un nombre verdadero. ¿Ya? Y es una característica generalmente de los autores, ¿ya? De textos y de canciones y de actores, ¿ya? Generalmente de los pseudónimos. Me dicen, ¿cierto? Que nació en Parral el 12 de julio de 1904. Que sus padres, ¿cierto? Tenían ciertos oficios. Era un obrero. Y su madre, ¿cierto? Tenía una carrera que era profesora. Que donde estudió. Donde comenzó, ¿cierto? A escribir sus primeras líneas de poesía. Y cómo firmaban, ¿cierto? Sus poemas. Ahora. En 1923, ¿cierto? Me dicen que publicó su primer libro. Y me va contando, si se dan cuenta. Me va contando, ¿cierto? Una cronología. O sea, hechos con fechas, ¿cierto? A medida que fueron sucediendo. Obviamente una biografía no cuenta, ¿cierto? Los 50, 60, 70 años de vida de una persona. Porque eso es imposible. Siempre destaca lo más importante. ¿De acuerdo? Me van dando otros hechos. Y miren, aquí pusieron un detalle. Y esa vez me acuerdo que lo comentamos, ¿ya? En la clase. Porque ellos tuvieron una hija. Con la persona que se casó, con Antonio, con María Antonieta Gena. Ellos tuvieron una hija. Y resultó ser muy enfermiza y lamentablemente falleció. Eso hizo que él, ¿cierto? Tomara algunas decisiones personales. En su vida personal. Y siguió escribiendo, ¿cierto? En literatura. Y a lo mejor un poco más apesadombrado, un poco más triste, ¿cierto? Cambió un poco el estilo de literatura. Bueno, siguió, ¿cierto? Y van contando hechos que tienen que ver con su vida. Ya, profesional, ¿cierto? Él también era un político. Por lo tanto, además, ¿cierto? De ganar este premio Nobel de Literatura. Él también ejerció algunos cargos, ¿ya? A nivel político. ¿Ya? Representando al país. Y por lo tanto, estos son hechos, ¿cierto? Que van destacando. Y si se dan cuenta, sigue la cronología de fechas. Ya, finalmente, ¿cierto? Me cuentan que él lamentablemente cayó enfermo, ¿cierto? Renuncia a la embajada de la que estaba, que en este caso era en Francia, ¿cierto? Pero aún se regresa a Chile. Y fallece el 23 de septiembre de 1973 por un cáncer. Y vuelvo atrás, ¿cierto? Toda esta cronología de hechos, ¿verdad? Si se dan cuenta, es un resumen de la vida de algo. Pero que tiene los hitos, los hechos, las ideas más importantes. Las obras de Pablo Neruda, ¿cierto? Sus libros, la cantidad, fíjense, 45 libros, a más de 35 idiomas han sido traducidos. ¿Ya? Y nombran algunos de ellos, ¿verdad? Nos vemos aquí con algunos, ¿cierto? Él tiene bastantes poemas conocidos. En los libros de lenguaje siempre aparecen ya poemas de él y obras, ¿ya? Porque es, ya, digno de recordar, tanto así como Gabriel Amistar, ¿ya? Y otros tantos, ¿ya? Nombramos a los dos generalmente, pero Chile tiene, es una gran cuna, ¿ya? De escritores y, sobre todo, de poemas también. Ahora, sus poemas trataban de qué? Y esto siempre en una biografía se pone algo simpático, alguna enégrota. Por ejemplo, él hablaba de la vida porque él se casó varias veces. Entonces, se hablaba sobre la vida de su esposa, ¿cierto? Sobre un exilio porque él, en el tema político, ¿cierto? Tuve que salir del país. Sobre la poesía épica, ¿no? Y sobre la, sobre todo, con cosas muy simples. Él tenía una oda a la cuchara. O sea, ese es un hito importante que se puede poner en una biografía. Oda al caldillo de Congrio, ¿cierto? Oda al alcachofre, ¿no? Para que lo sepan. Por lo tanto, estos son, le dan un poco, ¿cierto? De sabor a la biografía de algo. Los logros, ¿cierto? Todos los premios que he conseguido. Que fueron bastantes, ¿no? Entonces, una vez que tú ya has descubierto, ¿cierto? A Pablo Neruda. Yo te voy a pedir que trabajes en las siguientes, en las siguientes fichas, ¿ya? Que están en tu material. Que la biografía, ¿cierto? Anotarás cuatro ideas importantes en tu cuaderno rojo. La que ya hemos visto. Vas a leer una biografía, que es la de la otra poetisa que yo te hablaba, que es Gabriela Mistral. ¿Ya? Vas a trabajar también en la actividad y biografía de Rebeca Mate. Y allí mismo en esa ficha también viene una otra biografía. Tú dirás, ¿esto es completar una ficha? Sí. Porque ese es el primer paso, ¿cierto? Para poder hacer una biografía. Saber acerca de la persona, en el caso de la biografía. Y saber acerca de mí, en el caso de la autobiografía. ¿Ya? Dónde nací, ¿cierto? Como yo te explicaba de nuevo. También en esa ficha, puse a otra persona muy importante, ¿cierto? Para la cultura de este país, que fue Rebeca Mate Bello. Tú ahí vas a averiguar quién es. Ahí lo vamos a dejar en secreto para que tú lo descubres. Y finalmente harás una pequeña entrevista, ¿ya? Y recopilarás cierto dato de la persona a la que vas a entrevistar. Para que luego escribas en tu cuaderno, si es que no quieres imprimir la hoja. Y vas a escribir esta pequeña biografía, ¿cierto? Sobre esta persona. Es un mini cuestionario. Ahora, cuando uno va a entrevistar a alguien y quiere hacer la biografía real de alguien, uno no hace esa cantidad de preguntas. No hace 6 o 7 preguntas. Uno lleva una batería gigante de preguntas para poder interrogar a esa persona. ¿Ya? Pero, de todas maneras, ¿cierto? Ya sabes lo que es una biografía. Aquí yo te presenté a Pablo Neruda, gracias al trabajo de 3 alumnos. Que yo tuve en algún momento, ¿cierto? En algún año, de los que llevo haciendo clases. Que está buenísima. Por eso solo te presenté. Y tienes también, ¿cierto? Entonces claridad de lo que es una autobiografía. ¿Ya? Si te queda gustar, ¿no? Yo creo que sería muy bueno que también pudieses hacer la tuya. Saber dónde naciste, a la hora que naciste. Saber, ¿cierto? ¿Quién es? Bueno, tu papá, obviamente. Tus abuelos, ¿cierto? Si alguno de ellos venía del extranjero. ¿Ya? O si están todos aquí en Chile. Si alguien vive en el extranjero. Si tienes alguna... Si te caíste o no te caíste, ¿cierto? Si tuviste algún accidente cuando niño. Cosas que son bastante entretenidas y bastante sabrosas de leer. Al momento, ¿cierto? De que uno lee una... Y dice, ah, mire lo que le pasó. No tenía ni idea. ¿Ya? Entonces, son cosas interesantes. Eso pues. ¿Ya? Las indicaciones finales. Ya sabes que puedes transformarte, ¿cierto? En tu escritor. En tu propio escritor. O en tu escritor, ¿cierto? Para hacer una biografía. Y si tienes dudas o inquietudes. Ya sabes que nos puedes buscar. Y los canales en los que nos puedes encontrar. Un abrazo a la distancia. Nuevamente. Puedense mucho. No estamos viendo los trabajos matinales ahora. Así es que, ¿ya? Y en las tutorías. Así es que hace bastante bien vernos las caritas. Y si tienen alguna inquietud, lo manifiestan. O a través de los correos. Esto que también ya lo saben. Que estén muy bien. Un abrazo. Cuídense mucho.